Este almuercito me quedó como para chuparme el plato. Parto tres láminas de tocineta. Aquí ya se está friendo mi tocineta. Agregó ajo y cebolla picada y dejo cocinar un minuto más. Aquí tengo la protagonista de mi almuerzo. Ya la tengo bien lavada. Ahora la voy a abrir para extraerle todas las semillas. Reviso que no le haya quedado ni una y que esté bien limpia. Este pedacito también se lo voy a cortar. A dos huevos le pongo a la tocineta el ajo y la cebolla que tenía lista. Sal, dos cucharadas de hogao que tenía preparado y revuelvo. Voy a vaciar esta mezcla dentro de la archucha. Le pongo láminas de queso cuajada. Pongo la archucha en una sartén. Le agrego salsa de tomate casera, una taza de agua. Le agrego un poquito de sal y con unos palillos la cierro. Ahora llevo mi archucha a cocinar a fuego bajo hasta que esté suavecita. Ya mi archucha está lista. Ahora voy a emplatarla. Esto huele riquísimo. Retiro los palillos y me aseguro que no quede ninguno. Ahora a ver cómo quedó para chuparme el plato.